Y bueno, pues Osuna desafortunadamente no va a poder seguir en este partido. Acuña levanta la pelota, esta es buena, cuidado, cuidado, aquí el disparo, gol. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gol! ¡Es un emorre! ¡Daniel Silnero! ¡Gol! 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 La pelota hacia la derecha, paseándose dentro del área y aparece el número de los 17, remate de pierna izquierda. ¡Lo conoce bien, Cheliz! La mata guardar lo que no había podido hacer Jesús López en cuanto menos un par de ocasiones. Y ahora sí, Silmero le está ganando esto, uno por cero. Sí, toca, toca la pelota y va viendo, va viendo el espacio, llegando de la segunda línea, muy, muy, hasta hasta cierto punto muy moderno. yo no le voy a Cimarrones, yo le voy al público que nos está haciendo el favor de ver y que vean un gol, caramba aunque sean las, ¿qué hora son? 25 para las 11, vean un gol duérmanse con un gol